Hola divinos y divinos, me encuentro en el primer año del Salón Nespa de Mario Paz Jiménez Beauty Concept. Estamos aquí celebrando el primer año de este Salón Nespa, que se viene buenísimo los tratamientos que hacen aquí. Y me encuentro aquí con una de las fundadoras, con Mario Paz Jiménez y Erika Jiménez. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Muchas gracias, ¿qué tal? Sí, los esperamos aquí para tener tratamientos en todo lo que es peluquería. Acá los podemos atender en lo que viene a ser tintes, balayage, cortes, extensiones, alisados, botox, todo lo que ustedes deseen se los podemos brindar aquí. Me han chismeado también que tienen tratamientos ahora que se viene el verano para reducir medidas. También, también tenemos tratamientos estéticos como por ejemplo radiofrecuencia, microblading, en punto de diamante, dermapen, todos los que son tratamientos como mesoterapia, vitaminas C, plasmarrico en plaquetas. Tenemos todo lo que es peluquería y estética en un solo lugar. Así que ya saben, chicas, chicos, vengan aquí a Mario Paz Jiménez Beauty Concept a atenderte porque ahora que se viene el verano hay que estar regia. Ya van a bajar esa cinturita con la masoterapia, me dicen la radiofrecuencia. Todo ayuda un montón, así que toda ayudita es bienvenida siempre. Y también para las que se quieran poner regias, me comenta Erika que también hacen tratamientos para el cabello, por ejemplo, alisados hacen. Alisados, botox, orgánicos y brasileros, de todo vas a encontrar aquí. Así que ya saben, tienen las mejores herramientas también aquí. Cuéntanos, ¿con qué marcas ustedes trabajan, por favor, Maripaz? Trabajamos, nos gusta mucho trabajar con, bueno, las mejores marcas que hay ahorita en el mercado, como Kerastase, Redken, L'Oreal, Salerm. Y en cuanto a corporales también y faciales, trabajamos solamente con laboratorios que están dermatológicamente testeados, como la Roche-Posay, Bioderma, Clinique. Solamente marcas que ya sabemos que son muy buenas para todo tipo de piel. Me encanta, coméntenme, ¿no me han hablado nada acerca de...? A ver, ¿me hacen uñas acrílicas aquí también? Bien, pueden encontrar servicios como, por ejemplo, microblading, extensiones de pestañas, manicure pedicure en gel, uñas acrílicas. Así que, por favor, me gustaría que ustedes inviten y nos den la dirección exacta de este salón, en La Molina. Por favor, danos. ¿Cómo te encontramos en Instagram, en Facebook? Claro que sí, los invitamos también a que nos sigan tanto en Instagram como en Facebook, ya que siempre tenemos promociones nuevas todas las semanas y diferentes sorteos. Nos encuentran como Maripaz Jiménez Beauty Concept. Maripaz, me comentan que tú también eres una excelente maquilladora. ¿Cómo te podemos contactar? Sí, les cuento que yo tengo más de 7 años como maquilladora profesional. Me especialicé en Italia, España y Estados Unidos. Y también realizamos todo lo que son paquetes de novias especiales aquí. Sí, por favor, chicas, inviten a todo el público de Vida Divina a conocer su salón. Sí, los invitamos a todos, tanto hombres como mujeres, ya que también contamos con servicio de barbería, peluquería, estética y todo lo que son paquetes de novias. Por favor, inviten a todos a venir al spa. ¿Cómo los encontramos en redes sociales, por favor? Claro, nos encuentran como Maripaz Jiménez Beauty Concept, tanto en Instagram como en Facebook. Y la dirección, por favor. Quirón, los damascos, 425 La Molina. Muchas gracias. Así que ya saben cómo encontrar a Maripaz Jiménez Beauty Concept aquí en La Molina.